¡Te pillé, cabrón! ¡Quieto! ¡Te pillé, cabrón! 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 ¡Quieto, policía! ¡Quieto, Torete o te abrazo! ¡Estás detenido, entrégate! ¡Te das un puto paso y te abro la cabeza! ¡Estás interfiriendo en una investigación! ¡Tira el arma! ¡Si te vas con ella, te pego un tiro ¡Tú te vienes conmigo! ¡Ni se te ocurre irte con él! ¡Estás arrestado, Torete! Si te vienes conmigo, te pego un tiro ¡Entrégate o abra fuego! ¡No! 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 ¡No!